¿Sabés que estos días estuve hablando mucho de la relación de Romina y tu papá? Tu papá hizo como un chiste al aire, por lo que nos contó en una nota que ahora que estoy soltero no me griten más. ¿Vos qué viviste de esa relación? ¿Cómo se llevaban? No, chicos, yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron, así que nunca me cayó esa chica a mí. Pero está la mejor, ya se separaron, se divorciaron, así que nada, está la mejor. ¿Vos nunca la quisiste a Romina? No te voy a decir que no la quise porque, o sea, aprecio a vida, o sea, a lo último ella se comportó bien conmigo, o sea, cuando ya hablé de lo último, estoy hablando hace un año ya, ¿no? O sea, está todo bien, no hay ningún drama, o sea, su relación es su relación, ya no me meto más, ya me metí, así que ya está. O sea, ¿en algún momento ella se portó mal con vos y decís que a lo último sí se portó bien? No sé si mal, pero no, no, capaz que no era, no se tenía que meter conmigo para darle un lugar a sus hijas, supongo, pero ni conmigo ni con nadie. Pero nada, ya está, no tengo rencor con nadie, yo no me importa. ¿A qué te referís con la relación de sus hijas, vos? ¿Por qué no lo llevas de ahí al baño? Porque, o sea, ella supongo que le quiso dar como un lugar, nuestro lugar, el mío y mi hermana, las nenitas de ella, y bueno, no lo pudo lograr, no lo va a lograr. Mi papá tiene dos hijas, somos Rocío y yo, nada más. ¿Pensás que ella nunca las aceptó a ustedes como hijastras? No, y yo menos como madrastra. O sea, el problema era el lugar que ustedes tenían dentro de la familia, que obviamente eran hijas de Jorge, y ella no quería darles el lugar de hijastras, digamos. No, es que ella no nos tiene que ir a ningún lugar, el lugar no nos lo da mi papá. No hay más historia. Ella ni cortaba ni pinchaba en la relación. ¿Ella no quería vivir con ustedes? Yo menos con ella, yo me fui a los 17 años de mi casa, no, no. No tengo nada más para decir de ella. ¿Ella te afectó en algún punto de tu relación con tu papá en ese momento? Cada uno sabe, cada uno sabe. No hablo más porque después tengo problemas yo.